Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así que bueno amigos Vamos tranqui Bueno gente Ya estamos llegando Acá está Como dice Camping Nego Viaje a la isla Este sería el camping Y bueno gente Vamos a bajar las cositas Chao Ahí tenemos otro cartel gente Camping Nego Viaje a la isla Paraje La Argentina 57 94 49 ¿Qué andas Santi? ¿Vamos a hacer esa pesca? ¿Cómo andamos? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo en un videito? Hace un montón No se ha dado una pesca junto Así que vamos Tenemos que Tenemos que sacar ¿Viste cómo está el riego? Si está picadito Está picado Está lindo igual Vamos a probar Vamos a probar Algo se tiene que dar Pero lo importante Es pasarla bien Y disfrutar Más vale Pero bueno Vamos a hacer lo posible Para sacar algo Si, si Siempre que uno Igual le quiere mostrar Algo Si, más vale Y sentir la adrenalina De la cañita Con un buen pati Hace un montón Que no peco nada Bueno gente Vamos a bajar las cositas Vamos a ayudar Y nos vamos a estar marchando Vamos Y nos vamos a dar Bueno gente No se si se escuchara muy bien Por el viento que hay Pero ya llegamos Ahora les voy a estar mostrando el campamento Pero mientras tanto acá con Juan y Matias Vamos a agarrar un poco de leña Más tarde vamos a estar haciendo un asadito Así que bueno gente Tranqui nomás Bueno gente Estamos complicados con la leña Hay que cortar árboles Así que Vamos a sacar este Ahí estamos Bueno gente Acá tenemos un lugar Acá tenemos algunas cosas Que tenemos que acomodar todavía Y acá Matias Estaba preparando un fueguito Para hacer el asado No corre nada No corre nada Nada acá Está hermoso Ahí Kiko ya armó la caña Y eso Y va a tirar Un tripa de sábalos Si no me equivoco Mucho viento todo Vamos a ver Ahí tenemos la gorrita Veronesi Donación para la próxima Donación de Veronesi por favor Bueno Vamos a armar la caña Vamos a pecar nosotros Mientras ella está en el asado Ahí está ¿Quiere pecar Pepe? Bueno Tire la caña No te vayas Yo llevo Vaya él Y tres podemos llevar a la lancha Mira Bueno gente Acá tenemos matambre Y que más Matambre y que más Matambre y vacío Matambre y vacío gente Vamos Lo acompaño Ponte después de tres Así que tranqui Bueno Elía ¿Ya estamos? Ya estamos Estamos todos Por fin llegó el día Por fin llegó el día Desesperado para irme a pescar Se hizo larga la semana Oh Interminable Va a alcanzar la cañita Pepe Trajimos de todo un poco Para Para pescar Así que bueno amigos Así estamos Los muchachos acá se van a ir Que tengan suerte loco Pequen mucho Bueno amigos Vamos a ver que pasa Amigos Ahí viene Elía No he comentado nada Tranquilo Un amarillo Un amarillo Mira que lindo amarillo Santi Vamos cuñado viejo Nomás Vos sí que sos bueno Que hermoso amarillo Mojé 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 Bueno Empezó La Elía Yo no he tirado Bueno Ha tirado vos Y No hay más Pero Esperá Pleno amarillo Hermoso amarillo Hermoso amarillo Que grande Muy bien Tranqui Manso Hasta acá vamos a sacar hoy Comer o vamos a comer Vamos gente Bien ahí Elía Te besito loco Por el primero Gracias Prendan las cámaras Que tuvo otro pique Y después lo tiene que cocinar también Otro hermoso amarillo Otro hermoso amarillo Espectacular 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 Ahí viene Juan Otro amarillito Mirá lo que hace amarillo Loco Que hermoso amarillo Bien gordito Que lindo Vamos a comer algo Vamos a comer Vamos a comer un chupín seguramente A pleno Vamos Hermoso amarillo Loco Bien ahí Te felicito por tu primera captura ¿Con qué lo sacaste? Pancita Ah la pancita no falla Bueno con pancita Bueno La pancita no falla Que bien Vamos Seguimos Se viene dando Bueno Pique de López Por fin se le dio Ahí viene No me interesa La hora No importa la hora La siesta López ¿López no acerdo? No para nada A mi me importa En el momento Que se pesca Bien López Ahí está Y apareció Hermoso López viejo No más Ahí está Hermoso amarillo López Espectacular Bueno Lo tenemos ahí En la mira López se divirgo Así que ahora agárrense Agárrense con López Agárrense con patita Se agarrá te va Pucho Bueno Se acabó Se acabó Se fue Se fue Se fue la tarde Y desapareció Ahora dice que Son todos chiquitos ¿Qué pescó a la mañana? Pati Pati Vamos Vamos López Y eso es lo mejor Que hay Estamos todavía Lindo pati Para la fritanga Bueno Brian Creo que los muchachos Ya están cumpliendo Por demás Acá El asador Te dejaste un lujo Para la foto Lo dejaste Muy bien gente Unos choris También para acompañar Fueguito ahí Tranquilo más gente Así estamos Acá corta mucho El viento Así que bueno A esperar el pique A esperar el asado Manso nomás Bueno gente Arrancamos con unos choris Mientras esperamos Vamos a la otra parte Del asado Vamos a hacer unos Sandwiches De chorizo Tranqui Se ven lindo Loco Bueno gente Acá tenemos Muy bueno De cerdo Tranqui A comer A comer Santiago Tranqui Tranqui Manso 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 Comen Manso Mataron todo Unos Mueros Mueros Desde Mueros Mueros Y Vos Maranh Mueros Mueros Loco Mueros Mueros Tres Gracias por ver el video 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 A probar suerte A probar suerte A probar suerte Vamos a ver si sale el moncholo o si sale el amarillo A probar suerte Tranqui Vamos a darle con todo Ojalá que se de algunas capturas lindas A probar Bueno gente Tuve dos piques La verdad Ya esta de noche como ven No lo puedo creer pero hizo Tic tic Se volvio loco Ya esta de noche Lindo Vamos Santi Vamos Te prendeste? Gopro graba video Si jugador por fin se dio Vamos Santi vamos Y no es muy lindo Es un magrecito lindo pero Al tirón que me pegó parecía más lindo Parecía más lindo No creo que se me fue bien nadando para acá Porque no siento el peso ahora No? No me digas Terrible llevada Terrible llevada Igual viste que capaz Un moncholito en Bagre mas o menos Si Se va valiendo Parece que se soltó Me esta cargando O viene nadando para acá No se lo habrá soltado Ya tengo la suerte Se soltó Si no Ni pelea nada No ni pelea Ah no no Viene 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 Si pero no es tan grande Si viene viene Ajá viene Mirá que no va a ser grande Mirá lo que es el monchol Hermoso No un pati 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 vamos vamos Al fin Se dio el paticito Que te dije? Que te dije? Bien 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 Ay 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 donde esta enganchado el pati este Espera espera De ahí de agua Ahí esta Muy bien 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 Pati loco pati Vamos Pati pa mi Y pa todo Y pa todo Y pa todo El que persevera El que persevera Viste yo sentía un piquecito Viste que estabamos hablando Si Acá se dio la primera captura Salió el pati Ahí Se verá Bravia? Si Si se ve Si que no se va a ver Bueno gente acá esta el primer pati que movieron Hermoso Así empezamos Trae Manso Rompimos la racha De acá empezamos De acá empezamos Y Maco Esto Esto es la declaración de que Vamos a romperla hoy con los patis A de encima El primero que salió El primero que salió fue pati Y de noche Y de noche Así que Seguimos Tranqui Manso Vamos gente viene Elia ¿Pues esta? Si Si Es lindo Tranquilo 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 No le pegues mucho guachazo Capaz que le rompe el labio o algo Bueno gente Elia viene trayendo Pégale así para arriba Ahí como trayéndolo Tranqui Tranqui Ahí Ahí esta Viene Elia bien bien ¿Viene? Si bien Justo yo tenia un pique tambien Ay hija Si vamos empezaste a mi Ahí esta Otro patisito Ah no 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 Ya esta que me ponia el chacho Amarillo no amarillo Subala acá a parte de la caña de arriba Nooo Muy bien Terrible Amarillo Terrible Amarillo No Mostala para acá Elia Terrible Amarillo Bueno gente Vamos Elia vamos Me siento importante Que estas estas camaras Esa Muy lindo Amarillo Terrible Amarillo Terrible Amarillo De Elia Che anda la verdad que Viene bien 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 Vengo bien Vengo bien Vengo bien El que organizo Sabe donde esta El pique y todo Olvidate Olviendo Estuvo hace como No se si estamos una hora y media Si Y dos piques recién Pero linda captura Olvidate Así que bueno Muy bien Elia Seguimos 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 Vamos Seguimos Esperando el pique Bueno gente Vamos a volver Lo único que salió fue lo que vieron Un pati Y un bagre amarillo La verdad bastante lindo los dos No fue muy efectiva la pesca Como lo esperábamos Pero bueno Vamos a seguir más tarde Ahora vamos a ir Vamos a tomarnos mate Que no tomamos mate prácticamente Y después vamos a comer algo Y después si Volvemos Firme nuevamente A la pesca Firme a la pesca Más vale Se les dio Grise por lo menos La verdad que si Más vale Ya te va a dar Ojalá 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 que pueda sacar algo Porque la verdad que Ando patriqui 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 Y de ahí voy a empezar a pescar Así que bueno Paciencia gente Y esperar y buscar el pez Nada más Así que bueno Lo dejo ahí con alguna tomita Que vaya haciendo Y bueno Nos despedimos Por el momento Vamos gente Bueno Ernesto Ernesto Lo pesqué yo Lo abro Lo hago Y que más que de Sacalo por internet Que vas a hacer? Fritanga? Si Listo Vamos a hacer una fritanga Entonces Si Un dedo Me parece Si Un dedo Me parece Hay que A ver Hay que uno Hay que lavar todo eso Ahí está gente Que? Ahí tenemos la captura Estamos Comiendo una Torta frita Y como la mate vos? Tranqui No puede Otro nos mate ahora Que hace Hace Un sempño Hace Hace �리 Tanja Un Formilla Tierra Cares Muy Un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.